Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Habla de generosidad extrema, una viuda pobre echa todo lo que tiene en el templo. Aprendamos de la viuda del templo, que el deseo de ayudar a los demás debe derribar todas las barreras del egoísmo. Con gozo recibimos al Padre Johnny Arias, que hoy presidirá la Santa Eucaristía. Estamos de fiesta con Jesús y al Padre queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Con todo el Espíritu. Queridos hermanos, vamos a colocar en las manos de Dios nuestras intenciones de esta Eucaristía. Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de Radio Natividad y quien nos escucha. Por los que vienen a orar en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los bienhechores de esta Casa de Oración. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Henry. Hermanos, un breve momento de silencio. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Porque somos pecadores y confiamos en la infinita misericordia de Dios, decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestras. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor es solo palabras, porque mi vida se va sin luchar. Porque eres tú quien perdona a todo, Señor, ten piedad. Porque hoy vemos un niño que llora, un pobre joven que busca piedad. Un ancianito que quiere cariño, Cristo, ten piedad. ¿Por qué hoy? Porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad. Porque eres tú quien perdonas todo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Ciarepa. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo, como has dicho. Pero primero, haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará. La vacía de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inícuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. Señor, señores, fiel a su palabra. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por manos de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio. Porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Salva a Dios, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré, tu palabra quiero yo vivir. Tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me quedaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Esto recibirá un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba allí sus monedas, muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta palabra hoy, de esta víspera, de este domingo, nos trae dos cosas importantes, aunque la palabra de Dios es muy rica en este domingo, víspera de este domingo. Muchas veces, nosotros como cristianos, tenemos que acercarnos al hermano triste, pobre y desamparado. Ahí nosotros nos debemos reflejar como cristiano, porque el cristiano es el que lleva a Cristo en su corazón y hace las cosas que Cristo hizo. Eso me debe llamar a mí la atención, porque en algún momento determinado de la historia, de la vida del cristiano, nosotros tenemos que marchar. Pero antes de marcharnos, tenemos que entrar en un camino donde Él me invita a una conversión, no de un día para otro, sino desde el nacimiento del bautismo del cristiano, hasta el día en que Dios disponga de yo partir a su presencia. Si nosotros vemos estas dos mujeres, lo que nos contaba en la primera lectura del Libro de los Reyes, una viuda de Zarekta, donde se encontró con Elías, con el profeta, y ella tuvo toda la disponibilidad. Y lo que a mí más me llama la atención es que al final de esta lectura, dice, la tinaja no se acabará. Y el aceite tampoco se acabará. Siempre ha tenido a Cristo en su corazón. Si nosotros vemos la lectura del Evangelio de esta pobre viuda, muchas veces los insensatos, porque existe en nuestra historia de cristianos, gente insensata. ¿Y quiénes son la gente insensata? Recuerdo aquella cita de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. De no ser prudentes muchas veces con las cosas que nosotros tenemos que estar al servicio del hermano. Y más en un mundo tan convulsionado en el que nosotros vivimos. Pero tenemos la plena confianza en ese Dios que me mira, que me toca, y que me anima a mí como cristiano, como sacerdote, pero también a todos nosotros los que estamos aquí y quienes nos escuchan por esta prestigiosa emisora. Yo creo que hay que llegar un poco más allá. Como esta pobre viuda dice el Evangelio, que dio dos moneditas de poco valor. Pero aquel rico dio de lo que le sobraba. Dios no nos pide a nosotros que le demos lo que nos sobra a nosotros. Si no, en esta lectura, a mí me permite acercarme a compartir con esta persona que muchas veces tiene hambre y sed y muchas veces hambre y sed de justicia. Con nuestro testimonio y con nuestro valor de cristiano, nosotros podemos cambiar el mundo. Con el testimonio que nos acerca a ese Jesús bendito que se entregó por mí, ciertamente, que se entregó por ti, que se entregó por nuestra familia. Pero se entregó no por parte, sino se entregó totalmente. Aquí estoy, como dice Samuel, aquí estoy, porque quiero cumplir tu voluntad. Todos nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Aquel pasaje también que se me viene a la mente de el lunes santo, Jesús en el huerto. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que el mal existe, ciertamente, y el mal muchas veces está detrás de nosotros, para hacernos caer en cualquier momento determinado. Pero Jesús está allí para darme valor, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús a mí me invita, y nos invita a nosotros, resistanle en la fe. Queridos hermanos, el compartir es lo más benevolente que Dios nos ha dado a nosotros. Ese testimonio de poder compartir un pedazo de pan con un poco de agua. Como decía el profeta, hazme un panecillo y regálame un poco de agua. Hay mucha gente que necesita un poco de agua y un pedazo de pan. Y ojalá que nosotros podamos compartir con aquel que nos mira con benevolencia. Nos mira con gratuidad de que nosotros podamos hasta darle un abrazo. Porque ese es el Cristo vivo, presente. Ese es el Cristo diario que nos encontramos todos los días en la calle, en los semáforos. En gente que está por allí durmiendo en la calle, etc. Ese es Jesús, que me debe animar a mí a ser un cristiano bien dispuesto. Que esta Eucaristía, hermano, que esta palabra de Dios siga tocando nuestro corazón. Y dejemos que Cristo nos toque, eso es importante. Muchas veces nos dejamos tocar por todo el mundo. Y bien, nos abrazamos, pero dejémonos abrazar por Jesús. Que Él extendió sus brazos en la cruz para abrazar al mundo. Y para abrazar al que verdaderamente lo necesita. Busquemos a Dios. Él está allí, al lado nuestro. Dándonos ese ánimo que tanto nosotros necesitamos en una sociedad tan dura como la que vivimos. Pero nos regala el ánimo para nosotros seguir trabajando siempre en el nombre de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia, Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre generoso, que ama a los débiles y humilde. Y roguemos por todos los que son realmente pobres. Y vamos a repetir todo. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por tu iglesia. Presérvala de la tentación del poder y de las riquezas. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por todos los gobernantes y oficiales públicos. Presérvalos de la tentación de la avaricia, de la corrupción y del abuso del poder. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por los huérfanos y las viudas. Líbralos de la desesperación y a nosotros haznos atentos a su necesidad de amor, compasión y de ayuda generosa y eficaz. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por todos los pobres que se sienten inseguros por el día siguiente. Que sepamos llevarles seguridad y amor. También por los ricos, para que sepan abrir su corazón y sus manos dadivosas para compartir generosamente. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos por esta nuestra comunidad. Ánulos bastante generosos para compartir no solo desde nuestra abundancia, sino también cuando sea necesario, desde nuestra pobreza. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor, también vamos a recordar en esta Eucaristía todas las intenciones que hemos puesto en las manos de Dios para que tu, Señor, nos bendiga, nos santifique y nos lleve por el camino de la verdad. Oremos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha, Padre Santo, estas plegarias que te presentamos y las que tenemos en nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, 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 Señor. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcancen de ti la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santa, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, 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 es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen de Jerusalén, los apóstoles, Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, porque somos hijos de Dios, y porque confiamos en su infinita misericordia, vamos todos juntos a orar como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, y queremos pedirle a Dios que nos libre del egoísmo, del rencor, de la envidia, del tratarnos mal, y que nos regale un corazón como el suyo y el de la Virgen María, lleno de amor, lleno de paz. Para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos fraternalmente un abrazo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Dichosos todos los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie todas nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos, muchos ciegos van, sin creer, no ven, llenas de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, y hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos cuida en el camino, ella guía nuestros pasos. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Te damos gracias Señor por esta Eucaristía. Te damos gracias Señor porque nos permitiste escuchar tu palabra y ahora me permites ponerla en práctica. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Te damos gracias Señor por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo, que nos has comunicado en este sacramento, permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos despedimos de la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la bendición de Dios y el acompañamiento de la Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, podemos irnos en paz. Amén. Amén. Te doy gracias, Señor. Cada día gracias, mi Señor. El sol cada mañana brilla más. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.